Una noche de fantasía Como quisiera que tú fueras mía Emborracharme con tus besos Y hacértelo hasta el otro día Quiero tu cuerpo Y tú a mi cuerpo Es que cuando tú me besas Se detiene el tiempo Solo dame un momento Estoy loco por comerte a veces Te bajaste siempre en el peso Si me dejas semear con eso Como perro le llego hasta el hueso Estoy loco por comerte a veces Levantaste siempre en el peso Si me dejas semear con eso Como perro le llego hasta el hueso Le llego a donde tú quieras Me estoy comiendo la carretera En diez minutos me he salido afuera Pa' que me digas dónde estacionarme Antes que entre tu habitación y te desarmes Dejes a besarme A no te daré de eso Estoy loco por castigarte Me llego para arrancarte Es que te deseo como nunca Te quítame el signo de preguntas Si loco por comerte a veces Te bajaste siempre en el peso Si me dejas semear con eso Como perro le llego hasta el hueso Estoy loco por comerte a veces Te bajaste siempre en el peso Si me dejas semear con eso Como perro le llego hasta el hueso Tú y yo somos como el mar y la arena Puedes ir con el abuelo hasta que la cama me llena Mi pelirroja Nada de floja Hay que hacer lo que ella haría cuando se le antoja Porque no prendemos Si apagamos Si en un viaje nos vamos El tiempo se detiene cuando nos besamos Si no pa' terminamos Las tomas tocamos Si me das una No cae yo vuelvo y te llamo Si no dejo darte Y lo doy yo robarte Eso por todo a tu parte Mamita pide Si te lo daré Contigo me curaré No dejo inventar En lo que te haré Ya no te vuelvo y no mejoraré Hoy la pasión la duplicaré Loquito contigo no pararé No la dejo caer Tú quieres saber Como este hombre Trata una mujer Todo te lo haré No vas a perder Si estás apagada Te vas a vender No la dejo caer Tú quieres saber Como ese hombre Trata una mujer Todo te lo haré No vas a perder Si estás apagada Te vas a vender Estoy loco por comerte a besos Te bajaste siempre en el beso Si me dejas abrigar con besos Como perro le llevaste al beso Estoy loco por comerte a besos Te bajaste siempre en el beso Si me dejas abrigar con besos Como perro le llevaste al beso Una noche de fantasía Como quisiera que tú fueras mía Emborracharme con tus besos Y hacértelo hasta el otro día Quiero tu cuerpo No a mi cuerpo Es que cuando tú me besas Se detiene el tiempo Solo dame un momento Ay, ya tequila, mami Ay, ya tequila, baby Rich Music Dímelo, flow Simón, tía, tía Magnífico Tía, 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 tía Cuando te borras yo pienso en mí